uso de correo interno en aulas web grado y aulas web posgrado para enviarle un mensaje a un alumno o docente dentro del entorno debemos seleccionar la opción de correo que se encuentra la navegación del sitio se nos mostrarán las diferentes posibilidades desde este apartado podemos acceder a la bandeja de entrada por ejemplo para chequear los mensajes que recibamos en esta oportunidad vamos a crear un nuevo correo a través de la opción redactar en primer lugar debemos seleccionar el espacio o curso donde queremos enviar nuestro mensaje luego es necesario agregar a los destinatarios es importante saber que sólo vamos a ser capaces de enviarle el correo a los participantes del curso seleccionado en el primer paso a continuación ingresamos el asunto y redactamos el mensaje a enviar opcionalmente podemos adjuntar archivos a nuestro mensaje una vez que completamos todos estos campos seleccionamos la siguiente opción para enviar el mensaje ante cualquier consulta te invitamos a completar el formulario que se encuentra en la página de inicio de ambos entornos también puedes acceder a diferentes guías y tutoriales dentro de la mesa de ayuda docente y la mesa de ayuda de alumnos esperamos que puedas disfrutar de aulas web grado y aulas web posgrado